La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante solicita una pena de prisión de 9 años y 2 meses para un hombre al que acusa de abusar sexualmente de una menor de edad, a la que pidió que le mandara fotos personales de contenido pornográfico. Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 en una playa de Benidorm, cuando el procesado, que conocía a la menor por coincidir con ella en actividades acuáticas, la llevó hasta la zona de agua en la que ella no hacía pie, donde comenzó a besarla y a tocarle sus partes íntimas, pese a la oposición de la víctima que tenía 14 años en aquel momento. Días después le mandó varios mensajes de texto en la que le requería imágenes de ella misma de tipo pornográfico. La acusación pública le considera autor de un delito de agresión sexual y otro de corrupción de menores.